Gracias, buenas noches compañeros, mi nombre es Neurótica, mi enfermedad es Guadalupe, buenas noches, bueno pues gracias por la invitación, gracias al grupo El Arco, un año más me invita a su fiesta espiritual y bueno pues es un honor estar con ustedes, cuando vi el tema de dependencias rastreras yo dije cómo voy a hablar a un grupo de alcohólicos de dependencia, si ya no dependen, ya se liberaron, pero bueno vamos a intentar definir un poco que es una dependencia y además rastrera, ahora que llegaba con mi esposo le decía por qué no te puedes estacionar bien, hace un buen rato que no maneja, la que maneja soy yo, yo antes dependía de él, de que él me llevara a todos lados, de que él hiciera y cuando él me dio la oportunidad de ser Guadalupe yo me molesté, porque dije y ahora qué voy a hacer, si no me estás ayudando, si no me estás haciendo, qué está pasando, al paso de mi vida me he dado cuenta que el ser humano lo primero, lo primero que hace al nacer es depender y si vamos definiendo la palabra dependencia, es todo aquello, cosa, algo o alguien, gracias muy amable, de la cual domina tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar, eso sería grandes rasgos una dependencia y si lo vamos poniendo en el día a día de nuestra vida, pues es desde que nacemos, desde que nacemos el bebé tiene instinto, un instinto que es el instinto de la supervivencia, el instinto de vivir, pero también depende de una mamá, cuántas veces hemos escuchado en las noticias que encontraron un bebé tirado en un bote de basura, que encontraron un bebé tirado en una zanja y el bebé sobrevive, hace poco veía la noticia de una mujer policía que ella tiene un bebé, encuentran un bebé en una calle y ella muy humildemente lo amamantó y el bebé bien presto empezó a comer, alguien me decía qué mala la mujer que lo tiró, por qué Dios les da niños a ellos, por qué, y yo le decía, es que nadie, nadie nos enseña que los hijos no son responsabilidades, los hijos son bendiciones y es muy diferente una responsabilidad de una bendición, porque bendición viene desde lo más alto y responsabilidad es solamente tuya, dice que todo poder conlleva una gran responsabilidad y a veces el poder ser mamá te da una gran responsabilidad, pero nadie nos lo va diciendo, hoy en día si ustedes ven la televisión a las 10 de la noche, te sacan un comercial donde dice que si vas a la fiesta lleva globos y si te calientas no sé qué, es un comercial que a veces a mí se me hace incluso grotesco, pero por qué es así, por qué hoy en día las niñas de 12, 13 años están siendo mamás, alguien me preguntaría, bueno y eso de qué tiene que ver con la dependencia, claro que tiene que ver con la dependencia, porque el ser humano si le das tres factores muy importantes lo vas a hacer dependiente toda la vida, primero, cuál va a ser el primer factor y esto va a ser para hacerlo esclavo, si le das miedo, si le das culpa y si le das vergüenza, el ser humano va a depender siempre de algo o de alguien, un niño, tengo una nieta ahorita de cuatro años y hace rato entró a un cuarto oscuro y ella dijo, no tengo miedo y pensó enseguida y le dijo, abuela ¿qué hago? le dije, no dependas de mí, tú puedes contra ese monstruo y entró al cuarto oscuro y dijo, sí pinche monstruo, yo puedo más que tú, es mi nieta le dije, no sabes con quién te estás metiendo monstruo y yo le dije, tienes un ángel que te está cuidando volteó y me dijo, no abuela, me tengo a mí, me encantó porque tiene cuatro años, ella todavía no conoce el miedo, quien le da el miedo es su mamá, no te subas, no bajes, no agarres, no toques, eso hacen las mamás, eso hacemos los papás, cuando tenemos una chica de 12, 13 años y no tengas novio y no le hables, pinche, hoy me da mucha risa porque dicen, mi hija ya es novia del Brian y quién es el Brian, cuando conocemos al Brian, está bien Brian y yo lo único que le digo, déjala, que conozca al Brian, pero es que pinche escuincle, vago, mugroso, mira tú eligiéndole pareja a tu hija, nada más ve la chingadera que veniste elegí como pareja, o sea, qué pinche ejemplo le veniste a dar y bueno, yo les decía, le das miedo, culpa y vergüenza, normalmente el ser humano siempre vamos a vivir con culpa, siempre leía ahorita acá y dice, incluso decía, si Dios en la gramática, la palabra Dios tiene que escribirse con letra mayúscula, porque es una palabra superior, los judíos no pronuncian la palabra Dios, ellos hablan de un ser superior como aquí, porque dicen la palabra Dios es tan divina, que no tiene que estar en mi boca, fíjense nada más y aquí cuando venimos a los grupos, nos dicen que tenemos que depender de un ser superior y yo siempre pregunto, depender o estar en un ser superior, es como cuando venimos al grupo, hace unos buenos ayeres yo llegué y me decían, aquí tu ciencia se queda afuera, aquí no tiene que entrar tu ciencia, yo llegué en un momento donde era o me divorciaba o seguía adelante, yo dije no hay problema, por mí no hay problema, yo tuve una abuela y dependí de mi abuela materna y ella me enseñó un ser superior totalmente diferente al que después mi madre me quiso enseñar, mi madre me enseñó un ser superior castigador, malo, que me iba a llenar de culpa y mi abuela me decía no, él vive donde tú quieras y si quieres que esté en tu corazón ahí déjalo y es cierto, entonces muchas veces en el paso de nuestra vida nos van llenando de culpas y a veces las culpas nos van a llevar a la dependencia. escuchaba el otro día a una mujer, esposa de un alcohólico, llegó ahí a donde doy la consulta y me dijo ¿qué hago? ya le hablé por las buenas, ya le hablé por las malas, ya lo corrí y no, no cambia, ¿qué hago? le digo ahora hazlo al revés y claro, digna esposa de alcohólico, se voltea la pendeja a la pared y empieza a hablar, le dije no, espérate, si ya le dijiste de una, si ya le dijiste de otra manera, ya no le digas nada, ahora dítelo a ti, ahora dítelo a ti, a ver, este güey no va a cambiar ni por la buena ni por la mala, quien tiene que cambiar eres tú y no se cambia, yo siempre estoy diciendo no se cambia, seguimos siendo la misma araña patona, hay algunos padrinos aquí que ya tengan unos buenos ayeres y si ustedes van a su hogar, la esposa va a decir, pues lo único que fue a hacer fue a perfeccionar su chingonismo, porque ya como chinga la madre, unos padrinos de otro grupo ustedes, ¿no? porque incluso muchos padrinos se llevan la terapia a la casa, le dicen a la esposa échale humildad, y esta que se la lleva a la chinga, le va a echar humildad, te va a dar madrasco, ni que humildad, y yo le decía a la esposa de este alcohólico, ahora entiéndelo tú, él no va a cambiar, quien tiene que modificar la estructura de pensamiento eres tú, a ver, dime, ¿quién te dio miedo? ¿Quién te dijo que sin un hombre a tu lado tú no valías ni madre? Y ahí está el gran ejemplo, si una mujer queda viuda, a mí me encanta porque si una mujer queda viuda, saca a sus hijos adelante, no faltará a la vecina que siempre muy cómodamente llega y dice, es que anda de puta, bueno, si casada le decían puta, hoy que está viuda, pues que las dé con provecho, ¿no? porque antes el güey ni le pagaba, la usaba, sí, la usaba y ni le pagaba, hoy que saque los hijos aunque sea con eso, me decía esta persona, y entonces ¿qué voy a hacer? modifica esto, esto es lo que tienes que modificar, necesitas su nombre, me decía sí, siempre lo has tenido dentro de ti, a chingay, se lo empezó a buscar entre la ropa, se llama ser superior, es un hombre que está dentro de ti, es ese maestro interior que te está diciendo, yo estoy aquí, si tú crees en mí, dice el nombre de San Miguel, yo con Dios, Dios conmigo, ¿quién contra Dios? y es cierto, ¿por qué? porque siempre creemos que una mujer va a depender de un hombre y bueno, y si él se muere, se va, a veces dicen, es que se fue con una zorra, ay, qué bonito animal se llevó, de verdad, si saben que a esos animalitos los matan por su hermosa cola que tiene, o sea que se fue con una hermosa cola, quizá la tuya ya están caídas, vencidas, ya dieron lo que tenían que dar, chinga, pero si nunca las usaste para bien tuyo, siempre nomás para estarte jodiendo, yo les digo que las mujeres tienen, tenemos un arma maravillosa, maravillosa, cuando andas encabronada con tu masacote, cierras las piernas y ni Dios Padre te las abre, pero nada más va a llegar la quincea, no necesitas dinero y así se te abre, en la noche hasta le dices, no tienes frío, está lloviendo, ya bajó la temperatura, pero días antes el güey parecía perro en una esquina de la cama, ahí a ver si voltea a verme, entonces yo le decía a esta mujer, de verdad dependes, y me dijo no, pues yo se la va, ya fui a pedir trabajo, una cocina económica, entonces cuál es la bronca, y me dijo qué van a decir los demás, eso es una dependencia que siempre tenemos, el qué van a decir, qué pensarán, qué harán, hay un libro, Prenda Yal, es un hombre francés que tiene su instituto aquí en México, Osho es el pensador, y dice que un día él estaba en el aeropuerto de México y vio tres monjes tibetanos con su rosario y estaban diciendo esto, no es mi pedo, me vale madres a la chingada, no es mi pedo, me vale madres a la chingada, él se acerca y les dice, oiga que están rezando, rezando, y le dice, oh es que los mexicanos tienen tres mantras maravillosos, que si los usaran harían este país maravilloso, excelente, y le dice cuáles, mira, cuando alguien tiene un problema, ¿por qué te metes? ¿por qué no lo dejas que lo solucione? ¿por qué no lo dejas que se haga grande? no es tu pedo, no es mi pedo, y si no puedes hacerlo, puedes decir muy finamente, me vale madres, y como ni te pidieron tu ayuda, pues a la chingada, y estos monjes los repitieron, de hecho hay un libro por ahí, se llama Mantras Mexicanos, y es maravilloso y es cierto, cuando yo siento mujer, hombre, niño, que estoy dependiendo de algo, de alguien, debería de empezar primero a decir, neta, ¿es mi pedo? neta, ¿me importa? ¿qué tanto me vale lo que va a importar? yo les decía, esta mujer que vino a mí a consulta, me decía, es que mi vecina piensa, le dije, mira, tu vecina ni siquiera piensa, tu vecina nada más está viviendo a través de ti, tú le das vida, dale más batería para que siga viviendo, ¿por qué dependes de la opinión de una mujer que ni siquiera tiene autoestima? y en las dependencias rastreras, además, y te vamos a ver por qué son rastreras, lo primero que no tenemos es autoestima, hay libros y libros que hablan de autoestima, a los que trabajamos en este sector de la salud, nos llevan un curso, otro curso de autoestima, y mira, así para tu paciente, y una vez, una psicóloga ya de 80 años me decía, mira, es tan fácil resumir la palabra autoestima, nada más, dilo siempre, deja ya de odiarte, eso es la autoestima, dejar ya de odiarnos, ¿por qué? porque tanto hombres como mujeres, dependemos de qué van a decir, ahorita estaba observando a los padrinos, y hoy vinieron bien guapos, ojalá y vinieran diario así, bueno, no vinían, ojalá y se presentaran así todos los días con su esposa, no tendrían ni por qué estar aquí, pero llegan a su casa con la boca que les apesta, las patas que les apesta, el fundillo que les apesta, no mames, pero vienen al grupo, chingue su madre, y ese día se ponen guapos, porque no lo hacen con su compañera, ¿por qué? porque dependen del que dirán, dependen del que pensarán, decía un padrino, es que ya tengo unos buenos ayeres, ya me tengo que ver bonito, pues sí güey, nomás te estás enmascarando, es lo que estás haciendo, poniendo tus mascaritas, las mujeres también nos enmascaramos, y prueba, ¿te sientes o yo? Si no me maquillo, no salgo a la calle, chinga su madre, me veo re fea sin maquillaje, dependo del maquillaje, decía una de mis compañeras, y yo dependo de Andrea, y esa vieja ¿quién es? La de los zapatos, es que si vieras a Andrea, tiene unos pinches zapatos y ropa, y la madre, no mames, si en el tiangues están bien baratos, y dependo y dependo, y vamos buscando más dependencias, pero fíjense en los varones, y esto es por cuestiones químicas, las mujeres les llevamos carrera, porque tenemos una bola de hormonas, y si no véanlas, cuando están ovulando, se las lleva la chingada, y cuando están menstruando, ni te acerques güey, es más fácil negociar con el diablo, que con ella, de verdad, le duele la cabeza, le duele el corazón, le duele todo el cuerpo, y hasta el culo de pilón, si no vean. Entonces, si una mujer queda sola, sí depende, pero si un varón queda solo, se lo lleva la chingada. Había una paciente, muere ella, me tuve la oportunidad de acompañar a la familia, muy querida para mí, y yo le preguntaba a los hijos, y esa muchacha que está junto a tu papá, ay, su compañera de trabajo, ay, mira qué padre, y vinieron varios compañeros del trabajo, y todo, al mes, la muchacha ya vivía ahí en la casa, y yo le decía a él, oye, al menos como para que se acabe de enfriar ahí en el panteón, y se dé dos, tres vueltas, te hubieras esperado un mes más, y me dijo, no, es que ya no puedo vivir sin ella, le dije, no sabes qué alacrán, te acabas de echar encima, no, 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 es que ella me ama, neta te ama, mira, tú ya tienes cincuenta y cuatro, ella tiene veinte, qué ama de ti, sí señora, lo que usted se imagina, su casa, su dinero, su carro, lo dejó sin nada, lo mandó a chingar a su madre, y ahí está su amor, y no le tardó ni un año, y él, terminando esa relación, empieza otra relación, yo le dije, ¿por qué no empieza la relación más grande y maravillosa que hay en este mundo, la relación contigo mismo? Es más fácil relacionarme con los demás, depender de los demás, que echarme un brinco para adentro, y ver, a ver, qué necesita, qué tuvo este ser humano, que lo llevó a ser dependiente, gracias, que depende del que dirán, y se ha vuelto esclavo, porque tiene miedo, culpa y vergüenza, a veces me da vergüenza, y ahorita veía a los compañeros, estaban en su sesión de risoterapia, ahí riéndose, y yo dije, qué padre, ¿por qué no abrazan a los otros? Nada más se abrazan entre los grupitos de los elegidos, de la Liga de la Justicia, me imagino que son, ¿verdad? Sí, porque los otros son culeros, ellos son de la Liga de la Justicia, o sea, vean que nada más vengo de pinche cizañosa, entonces, si somos del cuadrito, de la Liga de la Justicia, ¿por qué no me acerco y abrazo a los otros también? ¿Por qué no los meto a esto? ¿Y por qué no nos reímos? Porque tengo culpa, aún sigo manejando mi culpa, y me da miedo, me da mucho miedo, y qué vergüenza, que en ese momento, de la hora de la risoterapia, todos nos estuviéramos riendo, parecería casa de la risa, a mí me prometieron, que al llegar a un grupo de alcohólicos, sería inmensamente feliz, y yo estaba aquí, inmensamente contrariada, porque dije, el padrino no llega, qué poca, no es cierto padrino, no es cierto, no es cierto, hace un año yo también me perdí, una mujer de perdida gana más que tú, entonces, esta relación, que debería de tener conmigo mismo, conmigo misma, debería de ser el gran brinco, hacia adentro, y ver, a ver por qué Guadalupe depende, del que dirán, por qué Guadalupe depende, del que harán, por qué Guadalupe depende, del que pensarán, haciendo un recuento, llegamos a un primer paso, Guadalupe se ha llenado de ego, Guadalupe tiene ego, y qué es el ego, el ego proviene, nada más dos letras, la I y la D, es un prefijo, id, el ego, significa ideas, estúpidas, pero mis ideas, que me lleva a crear ídolos falsos, si mi masacote me lleva a la chingada, no es cierto, que se vaya y vendrán dos, tres, de mí depende, si los paro, los dejo pasar, leía por ahí, una imagen que dice, dicen que a nosotras, las mujeres nos tocan, de a diez hombres, alguna culera de traer cinco, porque nada más no llega ninguna conmigo, y aunque lleguen, siempre me da un chingo de miedo, y qué tal si me sale igual, que mi masacote, no y qué tal si sale más chingón, qué voy a hacer, me voy a sentir pequeñita, ante tanto amor, porque como tengo muy poca autoestima, no la he podido levantar, ¿por qué? porque sigo odiándome, y si no de verdad varones, ahí va para las mujeres, una mujer, se compra un vestido, la acompañas a comprarse el vestido, y te dice, ¿cómo me veo? y tú, ¿bien? no, no, no mames, no te gustó, va y se lo quita, oh, que la chingamos, ¿a quién le tiene que gustar el vestido, a ti o a mí? no, pero es que tu hermana va a estar chingando, que se me ve muy apretado, oh, que la chingamos, y es que tu mamá no le gusta que me vista como puta, si no eres puta, mi amor, ¿no cobras? decía una mujer que llega conmigo, este, Lupita, es que le falla a mi esposo, no mames, ¿eres tan orgásmica? no, no, lo que pasa es que me fui con otro hombre, ¿me estás presumiendo o qué onda? no, pues es que, oye, ¿y le cobraste? no, ah, entonces no, tenía hambre tu pinche cuerpecito, le diste de comer y no hay pedo, ya, sí, porque si le hubieras cobrado, entonces estaría cabrón, te voy a preguntar cuánto le cobraste, tengo un paciente que dice, cada vez que me voy con una mujer al hotel, le doy 500 pesos, le compro zapatos y la llevo a comer, dije, güey, llévame, ¿no? ando con puro pinche guarache, no manches, miren, un mes que vayamos cuatro veces, puta madre, tendría mi pinche colección Andrea, y no de catálogo, diría yo directo a la tienda, entonces muchas veces es lo que pasa, que dependemos, yo le decía a este varón, ¿y no estás comprando amor? no, es que yo tengo mucho amor para dar, ajá, espérate que se acabe tu industria, y a ver, pinche amor se te va a ver por todos lados, entonces, si un varón, fíjense, y me van a decir, los varones no dependemos de lo que digan los demás, yo les voy a preguntar el día de hoy, neta, ¿siempre vienen así de guapos a la junta? ¿siempre vienen así de guapos? venga su madre, va a venir aquí, porque a los otros grupos donde yo iba, llegan del trabajo, de verdad, con su mochila, todos cansados, oliendo a metro, oliendo a perfume de jafra, que se les pasa en el metro, así los repegan, y llegan todos encabronados, ¿y qué pasó padrino? nada madrina, vengo hasta la madre bien cansada, pero ya llegué a mi junta, llegan todos encabronados, ahorita los veo todos muy guapos, creo que hasta se echaron vaselina, cuando un hombre está frente al espejo, depende de lo que diga el espejo, yo siempre les digo, imagínate que estás toda despeinada, todo despeinado, y te ves al espejo, y si yo te dijera, peina al espejo, aliña al espejo, ¿qué me dirías? No, pues está pendejo, ¿por qué tienes que empezar entonces? Por ti, eso es empezar a ver de qué dependo, y de verdad, ustedes me van a decir, no, los hombres no somos vanidosos como las mujeres, se echan, se peinan, se paran los pelos, se los regresan, se echan viagra, porque creo que se peinan con viagra, quedan paradísimos, se echan viagra, ¿cómo le llaman? La vida de vaca, no sé cómo se llama esta madre, antes de verdad, era tan fascinante ver a un varón con su corte casquete regular, acá su rayita de Benito Juárez, o de helado, se veían hermosos, y hoy se ven con los pelos parados, el otro día, con un adolescente que me tocó la consulta, pasa mi mano así, y de verdad me cortó su cabello, le dije, mi amor, ¿te echaste viagra? ¿qué onda? No, no, es que así me peino, es la moda, órale, se tardan media hora los varones en el espejo, algunos, en el baño están cantando, se echan todo el repertorio de Juan Gabriel, de Cártel de Santa, del Tri, y ahí de vez en cuando la Sonora Santanera aparece, salen, se echan su crema, y le preguntan a la esposa, ¿a dónde vas? A la junta, a la junta tan guapo, es que recuerda que día a día, solo por hoy, tengo que ser bello, y dejan a aquella toda engorilada en la casa, sí, te vas a hacer pendejo, de seguro andas gallineando, las madridas están mis sabrosas, puta, y de verdad, todos tenemos esta autoestima, de esa manera, todos dependemos, esa es la dependencia, ahorita escuchaba una conversación, que no me tocaría, pero ese es mi trabajo, mi trabajo es escuchar a la gente, y decía, es que no me voy atrás, porque fuman mucho, y yo iba a decirle, señora, si sabe que los que fuman, no han dejado la chichi, porque tener un cigarro en la mano, significa tener el pezón de mamá, y lo meto y lo saco, lo meto y lo saco, o sea que siguen mamando los que fuman, madrina, ¿me bajo o voy bien? sí, porque luego se intoleran, y ya me andan queriendo agarrar a chingadasos, yo les digo, si ya saben cómo soy, para que me invitan, entonces, escuchaba esto, dependen del cigarro, cuando yo llegué, hace unos buenos ayeres, al grupo de alcohólicos, cuarto y quinto paso, amor y liberación, me decía mi padrino, porque yo era de día y noche, estar ahí día y noche, de verdad, yo dependía del grupo, y un día me dijo mi padrino, mira, antes dependías de tus pinches emociones destructivas de allá afuera, hoy dependes de las pinches emociones destructivas de acá adentro, cuando vas a trascender, y se me quedó muy grabado eso, y yo decía, no, es que yo amo mucho a este grupo, si lo amas, aprende a amar en libertad, y es cierto, cuando uno ama a alguien, varón o mujer, tienes que seguir una pequeña regla, es una pequeña regla de cuatro sencillos pasos, la primera, conócete a ti mismo, si no te conoces a ti mismo, ¿cómo quieres conocerla a ella? ¿cómo quieres conocerlo a él? a mí me da mucha risa, cuando llegan al consultorio, con conflicto de pareja, y yo les pregunto, ¿qué pasó? y ella me dice, es que yo estaba en casa, de repente me quedé viendo al infinito y más allá, y de verdad, de repente te quedas, no sé si tu cabeza está creando o descreando, y te quedas así, y el celostino que tienes a tu lado, ¿qué piensas? nada, nada, soy pendejo, si eres lo que quieres güey, te quedaste viendo, no, ah sí, es que, estoy pensando si los niños, los niños, si hasta esa pinche sonrisita, ¿qué? de seguro el pinche carnicero, te dijo que qué, no les ha pasado eso, ¿verdad? o de repente, la celostina, ve ya a su Vítor, y el Vítor, está chiflando, cantando, feliz de la vida, chinga, ese día se siente bien, no está ovulando, ni está menstruando, está chingón, y la pinche celostina, se le queda viendo, ¿por qué te ríes? ¿por qué estoy feliz? ah cabrón, estás feliz, de seguro le viste las nalgas a la pinche vecina, soy tu pendeja, ¿o qué? de verdad que a veces, hasta no puedes ni quedarte viendo, así en la pendeja, los niños, yo siempre les digo, los niños están jugando, y de repente se quedan cansados, y están los niños así, y la mamá, ¿qué piensas hijo? y el niño, ¿qué te vale madre? o sea, deje de estar chingando, le dan un chingadazo, si contestas eso, he visto como las mamás, golpean a los niños, porque el niño le dice, no te voy a decir, soy tu madre, dímelo, oh que la chingamos, la Santísima Inquisición aquí, y es cierto, es cierto, dependemos de eso, a veces, ni siquiera sabemos, ya reírnos, de verdad, ya no te puedes reír, mujer ni hombre, porque estás pensando, ¿qué tal si me descubre? Y todavía te preguntan, ¿a dónde fuiste? A ningún lado, bueno, normalmente no lo hacen así, tienes que estar chingona, o te ponen tu maraquiza, que bueno, decía una señora, es que me pegó en la cara, le hubieras dicho que no, que de eso vives, que te hubiera dado en las nalgas, con una almohada, te hubiera dado lo que sea, pero en la cara no, mira las nalgas, como quiera que sea, las tapas, y a la hora de descubrirlas, apagas la luz, y no hay pedo, pero la cara, entonces, yo les decía, tenemos que ir viendo cómo el ego va siendo la contra de la autoestima, me lleva a tener ideas, ideas falsas, a veces ideas que ni siquiera son mías, ¿por qué? porque dependo de lo que digan los demás, y a veces, las ideas se vuelven estúpidas, porque empiezo a generar, es mi dependencia tanto, y aquí va algo, mi compañero de vida, dependía mucho de su carro, él no lo podía dejar en la calle, es más, si en este momento hubiera podido, lo deja aquí adentro, dependía tanto de su carro, dice la definición de dependencia, es algo o alguien, que está generando, haciéndote que tú generes ideas, en mi compañero decía, y qué tal si pasan, y chocan el carro, se lo llevan y todo, de verdad que cuidaba más al carro que a mí, decía, tú como quiera que sea, pues allí estás, pero mi carro no, mi carro lo tengo que llevar al taller, a la verificación y todo, oh que la chingamos, y ni tocar sus herramientas de trabajo, depende tanto de sus herramientas de trabajo, que si una mujer se mete a su lugar, a escombrarle, se arma una pinche bronca, no te metas, son mis cosas, yo no voy a tu pinche cocina, a ver tus cazuelas, oye güey, es que yo paso por aquí, y me estorbaba tu martillo, pues déjalo donde, puta madre, y que no se le pierdan las pinches pinzas, de punta, porque bueno, ni Dios Padre te salva, de seguro se las diste ese güey, yo soy güey, bueno, dependes hasta de unas pinches pinzas, de punta, esa es la dependencia, ahora que pasó lo del metro, que no circulaba por acá, me decía una persona, ya compré un departamento cerca de Seú, porque su hija está estudiando, y le dije, ¿por qué? Ay, es que de ahí, donde ya lo compré, a Seú son 10 minutos, le dije, ¿por qué no te vas en el transporte? Mira, es tan delicioso, te subes en la mañana, te subes hecha a un ser humano, y bajas princesa, ¿sí las han visto cómo se maquillan? Por amor de Mahoma, yo quiero que me digan cómo se hacen las rayas, bueno, ya está hecha, pero delineado, se ponen esto, lo otro, lo demás, pa, 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 y cuando baja hasta el chofer voltea y dice, señorita, no, y la que se subió daba miedo, yo voy viendo cómo se maquillan y yo, sí, sí, la próxima vez lo haré, ni el labial me puedo poner, no tengo el pulso tan correcto, acabo por acá y por acá, mejor me quedo sin labial, digo, no vaya a ser, y depende, depende ella del maquillaje, imagínense una secretaria que llegue sin maquillarse a la oficina, no, si daría miedo, que se maquillen, síganse maquillando, entonces, yo les decía, el ego, nos lleva a tener ideas, las ideas nos llevan a crear ídolos, por eso es que creamos ídolos de los cuales vamos a depender, y el ídolo a veces puede ser el dinero, cuántas veces los matrimonios se separan por cuestiones de dinero, no me da, me quitó, me pone, es cuestión de dinero, yo siempre cuando llegan a una terapia de matrimonio conmigo, les digo, nada más recuerda, ¿qué te llamó la atención cuando lo conociste? es que era muy guapo, es que era muy guapo, tenía dos ojos, ya hablaba bien lindo, y además, cada vez que podía me llevaba a comer tacos de suadero de la esquina, no le alcanzaba para más, y yo le pregunto a él, ¿qué te gustó de ella cuando la conociste? ahí voy a meterme en un gran conflicto, un varón nunca se quiere casar con la compañerita con la que van a los bailes, con la que andan echando el desmadre, no se quieren casar con ella, porque ¿qué dicen? ya está muy usada, aguas, ahí hay una trampa, ella, cuando se case contigo, ya va a estar harta de la vida loca, y normalmente un varón se quiere casar con una, ¿cómo dicen? que sea de casa, así como si fuera perro, una de casa, aquella que es decente, aquella que es de papás, ah dice, porque ella es de papás, entonces a mí ¿quién me trajo? una pinche cigüeña, un perro, un gato, ¿quién? yo también tuve papás, entonces, dicen esto los varones, es que ella era de casa, y nada más volteo y digo, sí tienes cara de perro, y le pregunto a ella, ¿pero por qué te quisiste casar con él? de verdad, en consulta, normalmente lo que me dicen, me quería ir de mi casa, ya no aguantaba la situación en mi casa, aunque tuvieras dinero, aunque tuvieras ropa, aunque tuvieras, tuvieras, a veces no tenías papás, por tener todo eso, y los que no teníamos, tampoco teníamos papás, éramos huérfanos, en mi caso personal, hija de un alcohólico, yo era huérfana, porque mi padre se iba al campo, mi padre es campesino, se iba al campo, y cuando regresaba, ya regresaba tomado, y era huérfana de mamá, porque mamá se la pasaba chillando, cuidando a mi padre, y a nosotros nos dejaba solos, yo soy la mayor de mujeres, tuve que criar cinco hijos, que no eran míos, y entonces mi madre dependía de su hija, porque ella tenía que depender de su marido, a qué bonita cadenita llevábamos, y yo siempre les digo, cuando llegan en un gran conflicto, a mí, el conflicto no es de ustedes, el conflicto entró a ustedes, recuerda nada más cuando la conociste, que te enamoró, te enamoró algo, y si no te enamoró, por lo menos te apasionó algo, te llamó la atención algo, qué te gustó de él, hoy en día es muy fácil divorciarse, hay divorcio express, una semana ya estás divorciado, y el que sigue, o la que sigue, y después tú, ¿qué? de qué vas a depender, qué es lo que sigue contigo, dice la regla del ego, ideas, ídolos, nada más ten cuidado, porque esto te va a llevar a la gran caída, id, ahí sigue el ego, cuando llegas, y tocas un fondo, es cuando ya estás inmerso en alcohol, drogas, mujeres, sexo, porque únicamente tienes sexo, me decía alguien, es que yo hago el amor, no, hacer el amor es otra cosa, ni siquiera necesitas desnudarte, para hacer el amor, y si no vean a los muchachos de la secundaria, bueno, los de mi tiempo, los de hoy en día no, en mi tiempo yo recuerdo, que me pasaban el papelito por atrás, bueno, acá por la espalda, y decía, ¿quieres ser mi novia? ¿quién lo puso? el de hasta allá atrás, ay, no está reputeado, no, hoy vean en la secundaria, y son clases de sexo, de pie, la llevan caminando de carrito, y me decía una compañerita, oye, ¿tú crees que no tengan erecciones? ay, mi amor, por favor, nada más vele el pantalón, pobre mamá de estar ahí, en friega, con el engrudo que se ha de hacer siempre, antes, de verdad, hay un cuento por ahí, donde dice, dice un maestro, y un alumno, el alumno le pregunta, oye maestro, ¿por qué la gente cuando está enamorada, no necesita hablar? no hacen nada más que verse, y cuando ya no se aman, gritan, se insultan, se agreden, dice, mira, es muy fácil, cuando tú estás enamorado, usas el gran lenguaje, que Dios te dio, y es el ver, oler, sentir, percibir a la persona, si no, veanlo, cuando amas a alguien, nada más lo ves a los ojos, la ves a los ojos, y aquel te hace, y tú, parece idiota, pero así somos, y una vez, decía el maestro, una vez que el amor, ha ido pasando, se tiene que gritar, cada vez más y más, porque los corazones, se van alejando, y quien no escucha, es el corazón, por eso tienen que gritarse, porque los corazones, se alejaron, y es cierto, por eso es que a veces, yo le digo, aprende a depender del amor verdadero, porque hay un amor tan tóxico, que es en el que siempre hemos vivido, amor tiene cuatro palabras, cuatro letras, A, M, O, y R, ansiedad, muerte, odio y resentimiento, ahí está el amor, porque la ansiedad, y voy a ponerlo, en lo que son las parejas, imagínense, allá en mi pueblo, yo soy de San Gregorio, Coaucingo, me decían, te espero en la esquina, a las siete, ay es que no sé si llegue, es que mi mamá, no sé si me mande a traer el pan, entraba yo en un estado de ansiedad, y aquel charro negro, llegaba diez para las siete, peinado, bañado, perfumado, con el perfume de abón, chingue su madre, se ponía chulo, y eran las siete, siete y media, hija de su pinche, madre que no mames, fue su pendejo que, yo llegaba cuarto para las ocho, y le decía, tienes mucho esperándome, no nena, acabo de llegar, hasta hipócrita, te vuelves, por eso estás en estado de ansiedad, porque cuando crees amar, quieres decirle al otro, pero verdad que tú me amas, pero verdad que tú sí quieres que yo esté contigo, dime lo que sí, y ahí están en chinga, dime que me amas, ajá, ay no, así no, dime lo más bonito, quieres ir con tu mamá, sí vamos, ya se te olvidó, entras en un estado de ansiedad, y después del estado de ansiedad, que es una fase psiquiátrica, la ansiedad, la tratan los psiquiatras con medicamentos, te dan ansiolíticos, que ya me di cuenta que no son para ni madre, todo está acá, tengo una enfermera con ansiedad, y ya le puse una pincha arrastrada, y la pincha ansiedad, y quién sabe dónde quedó, pero bueno, la muerte, ¿por qué? porque es tanta tu ansiedad que tienes, que algo en ti empieza a morir, empieza a morir tu sentido de doblegar, de dominio, de ser el Dios Todopoderoso, y empieza a morir, y cuando algo muere, inmediatamente empiezas a odiar, y al odiar, ya entraste al resentimiento, ahí está la palabra amor, ese es el amor que hemos estado usando, pero hay un amor que sí puede ser sano, el amor que te da alegría, movimiento, te hace organizar, y lo mejor, te hace respetar, no le preguntes a alguien que te ama, mejor dile, me amo tanto, que estoy dispuesta a compartirme contigo, aunque estés medio puteado, pero estoy aquí contigo, o que le diga a ella, aunque estés toda pinche loca, trasjebirza, pero aquí te tengo, chingue su madre, eres lo mejor que Dios me puso en la vida, bueno, después de las tres que dejé por ella, y eso nos lleva entonces a tener una dependencia, porque normalmente le estás preguntando a él o a ella, me amas, me quieres, estoy bonita, de verdad, y si no, mujeres, una mujer no se arregla para gustarle a los hombres, lo siento varones, lo siento a desilusionarlos, una mujer se arregla para gustarle a las otras pinches, es metiches y cizañosas, mujeres, porque, ay manita, el color de pelo, a mí se me vería mejor, pero, póntelo tú mientras, en lo que saco para colesto, ay esos zapatos están chulos, mi hermana tenía unos, para eso se arregla una mujer, no para gustarle a ustedes varones, y ustedes bien creidotes, verdad, ay esa vieja se arregla para mí, no, es para que las otras, no la critiquen, dependemos, de la crítica de las otras, y digo dependemos, porque intentar zafarme, sería muy loco de mi parte, no, no al contrario, es la aceptación, lo primero, para empezar a soltar mis dependencias, es aceptar que dependo, y ver, a ver, realmente dependo de alguien que me ama, si no me ha aprendido a amar a mí, yo les decía, el gran paso en esto, es echarte un brinco hacia adentro, pero siempre vas a justificar, siempre va a haber excusas, siempre vas a tener una excusa, y las excusas salen de acá arriba, entonces el cerebro que es, un gran excusado, porque salen excusas, o sea que la excusa es que, es una mierda que sacas, ahí está, y siempre te estás excusando, siempre te estás excusando, no, es que ahora que adelgace, ahorita que venimos en el camino, veía un salón de señoras bailando zumba, por amor de Dios, no bailen zumba, si no tiene duela el salón, porque si es piso, la columna está cayendo, está cayendo, está golpeando, y van a tener hernias, en la columna, pero que chingonas cuando salen todas sudadas, y ay no, es que el maestro es un chingón, y ya nos dio una clase nueva, y ahora fue para glúteo, mira si tienen nalgas de perro, acéptalas, acéptalas, de esos perros cuando los patan, y las esconden, ten cabrona si estás nalgona, porque pinches calzones se revientan, o sea que madre con esto, échate un brinco para adentro, y di mira, peches calzones los dejé en el otro lado, pero no necesito nalgas, a la mera hora es lo que menos te ven, una, otra y papas, a menos de que sean, no sé, fotógrafo del playboy o algo, te va a tomar el trasero, wow, qué hermoso trasero, pero no, y de verdad, esto es cierto, no tomen zumbas si el salón no tiene duela, porque la duela amortigua, por eso es que las mujeres tenemos muchos problemas, porque hacemos cada cosa por la belleza, dependemos, no nos aceptamos, nos pintamos el pelo, nos pintamos los ojos, bueno, hasta el pinche arco iris lo queremos repintar, cuántos colores tiene, siete, ni más, va a tener catorce el wey, para que se chingue, dependemos de todo eso, y si venimos, a ver, vengo combinada, si combina, le decía a mi esposo, combina amarillo, blanco y negro, sí, tú qué sabes de moda wey, pues para qué madre le pregunto, entonces, el brinco que te vas a echar para adentro, es empezar a ver cuál de las cinco heridas del alma, es la que está más presente en ti, porque ese niño, esa niña que vive en ti, porque depende tanto, porque depende de todo, y a la vez, si se diera cuenta, depende de nada, son cinco heridas del alma, la primera herida que tiene un niño, niña al nacer, es el abandono, ahorita les digo, segundo, después del abandono, viene la traición, después de la traición, el rechazo, después del rechazo, viene la injusticia, y al último, la humillación, así los vamos a poder ir viendo, por eso es que un ser humano, va a detener muchas dependencias, ¿por qué? y yo les decía, el abandono, cuando estás embarazada, embarazado, porque los hombres también se embarazan, cuando yo estaba embarazada, el de los ascos era mi esposo, el de los antojos era mi esposo, llegaba en la noche y me decía, ¿verdad que quieres unas fresas? No, aquí te traje fresas, cómelas, ¿verdad que te gusta el pan de dulce? No como pan, pero aquí te traje, cómelo, ellos se embarazan, y a veces se ponen de un pinche genio, que ni ellos mismos se entienden, y saben por qué, porque una mujer embarazada, tiene algo en su cuerpo, que corre al 200% y se llaman hormonas, y que creen, ellos las huelen, no te enamoras de vista, no es cierto, que no los engañen, te enamoras por el aroma de sus feromonas, y una mujer embarazada, suelta muchas hormonas, por eso los niños que están a su lado, se ponen chipiles, y su marido se pone rechipilisísimo, y le toca la panza, y todavía le dice, ¿y después del bebé me vas a querer? Si sale bonito, sí, pero si se parece a ti, tendremos que negociar, entonces el primer abandono que tienes, es el de tu padre, y el de tu madre, tu padre ¿por qué? porque tu padre está tan enojado, que tu mamá está cuidándote, y a él lo abandona, y cuando mamá se da cuenta del error, entonces se va con papá, y tratan de nivelar, pero hay un abandono, y a veces el abandono se da, cuando somos hijos de un hogar, en mi caso personal somos 11 hermanos, yo soy la cuarta, mi madre tenía que cuidar a los demás, no tenía mucho tiempo para mí, y me abandona, por estar cuidando a los demás, antes, hoy en día hay muchas cosas para entretener a un niño, antes nos metían en un guacal, no sé si se acuerdan, nos metían en un guacal, con una cobijita, y unos palitos de paleta, y unas piedras y entretente, y estábamos chille, chille, todos mosqueados, mocudos, zurrados, pero ahí estábamos, hoy en día, a un niño, lo entretienes muy fácil, le das tu teléfono, con juegos, la tablet, y el niño está entretenidísimo, y además tienen a la nana mayor, la televisión, esa es la nana mayor, quieres tener a tu hijo, a tu hija, quieto, ponle la televisión, y ponle las caricaturas, y los niños empiezan a estar así, y ellos mismos empiezan a abandonarse, hoy en día, no puedes ver niños en la calle, antes a las cinco, seis veías, ahí al niño riquillo, con su bicicleta, nosotros que no teníamos bicicleta, jugamos a los encantados, a las cebollitas, era muy padre, porque cuando querías con el vecino, decías, vamos a jugar a las strays, bueno, ustedes no jugaron, yo sí, yo siempre le digo, a todas las personas, me acuerdo que jugamos al bote y bote, se acuerdan, que avientas el bote, y todo mundo se esconde, y ahí va un güey o huella, que va por el bote, uno, dos y tres, por mis amigos, y salvación, yo recuerdo, que yo me iba a esconder, yo les decía, acá estoy, acá ando, y no hay luz, y nadie quería conmigo, total que yo salía, salvaba, media hora después salían, los primos, los amigos, los hermanos, todos revolcados, yo decía, ¿qué estaban haciendo? Ah, ya salvaste, ya tú ganaste, era delicioso, jugar eso, hoy en día, ya no juegan eso, ya están en la tablet, ya están en la computadora, metiendo programas, y no sé qué tanto, estamos abandonando, al niño interior, ahí está la primera herida del alma, segunda, la traición, ¿por qué la traición? Porque cuando naces, tu padre o tu madre, te dijeron, te voy a querer y cuidar toda la vida, pero aguas, si cuando tenías dos años, y chillabas, o hacías berrinche, te dan una chinga de aquellas, te pegan, nunca te corrigen, al contrario, te van lastimando el cuerpo, el alma y el espíritu, porque vas entendiendo entonces, que vas a depender de golpes, para ganar lo que tú quieras, que vas a depender, de manipular, para salirte siempre con la tuya, ahí está la dependencia, y lo fuimos aprendiendo, y fue algo, te traicionaron, ¿cuántas veces las mujeres nos embarazamos, cuando no queríamos embarazarnos? El doctor Ernesto Lamoglia, un excelente psiquiatra, en México, tiene un libro que se llama, Es tu madre, tu peor enemiga, y ahí en ese libro, tiene dos preguntas, que a mí en lo personal, me dejaron mucho, y es esta, ¿para qué quisiste ser mamá? Normalmente decimos, porque tengo mucho amor, para consolidar mi matrimonio, oye, pues si un hijo no es pegamento, un hijo no va a juntar, si el esposo anda de nalga fácil, déjalo, pero no con un hijo, lo vas a amarrar, y la otra, ¿por qué quisiste ser mamá? Y normalmente decimos, para realizarme como mujer, ay güey, entonces que eras travestio, que eras, chelagartija parada, está muy, muy bueno ese libro, porque nos va, nos va haciendo ver, en qué momento, empezó nuestra dependencia, por la traición, cuántas veces, los varones, que ya tienen un matrimonio, dos matrimonios, no acaban de superar, la traición de su pareja, no los traicionó, ella tomó una decisión, que tú no quisiste tomar, y fue enseñarte, a valorarse, y a darle de comer, al cuerpo y al espíritu, cuando tú lo dejaste de hacer, dejó de depender de ti, decía, decía una vez, un compañero, bueno, y por qué entonces, nosotros seguimos en el grupo, porque tu proceso, es más largo, que el de otra persona, pero de verdad, ven, y métete al programa, porque muchos son, los que venimos al grupo, yo le decía, a mi esposo, en este grupo, nacieron varios, de tus sobrinos, dónde están, y ahorita, están por allá, rompiéndose, todo lo que se tengan, que romper, por qué, porque dependen, más del mundo exterior, que de su mundo interior, yo conocí, mi mundo interior, en un grupo, como este, ahí lo conocí, por qué, porque entonces, decidí meterme de lleno, a lo que es, un grupo de alcohólicos, yo llegaba a veces, y parecía muerto, me quedaba ahí enfrente, y amaba que empezara, la junta, y amaba que los padrinos, me transmitieran parte, de lo que ellos tenían, cuántas veces, vienes, y te dicen, estás de cuerpo presente, pero de mente ausente, nada más haciendo guacamole, con tus nalgas, a veces, lo único que vienes a hacer, porque estás aquí, y estás pensando, mañana quiera apagar la luz, chingue su madre, no hay para, no hay el pinche escuín, que le quiere tenis, ahorita le pido al padrino, a ver si me hace un vale, chingue su madre, el padrino si tiene dinero, y además, como ya le he hecho humildad, pues me tiene que prestar, a veces pasa eso, en otros grupos, aquí no, sigo con la tercera herida del alma, la primera fue, abandono, traición, la siguiente herida, es una de las heridas, que siempre nos hicieron, conforme fuimos creciendo, se acuerdan cuando íbamos a la escuela, bueno, los que tuvimos la oportunidad, de ir a la escuela, a veces tu mamá, te comparaba con tu hermano, es que eres una pinche burra, tú no pasas de seis, de cinco, deberías de ser como tu hermano, mira tu hermano si es de diez, él si va a ser doctor, no que tú, vas a ser pinche loca, yo nada más la veía, decía, pero por qué haces esto, por qué haces esto, y hoy en día, de verdad, mamás, no hagan esto, si van a ir a, a recoger calificaciones, no digan, me reprobó, porque ni estás re sabrosa, él se reprobó, porque él no quiso estudiar, él no quiso salir adelante, o simplemente está pensando, cambiar la vida que lleva en la familia, por eso no da una, por eso la tercera herida del alma, se refiere a esto, de cuántas veces nuestros padres, después de abandonarnos, de traicionarnos, lo que hacen, es ser injustos con nosotros, y nos comparan, siempre nos están comparando, y al compararnos, siempre vamos a depender, de querer ser más que los demás, aquí en los grupos, te dicen, tienes que aprender a ser humilde, y aquí leía, con humildad, hazlo con humildad, y a veces creemos, que humildad, es andar con pantalones rotos, con guaraches, pues no, humildad es saber, que lo que vas a hacer, es bien para ti, y bien para los demás, decía mi padrino, aquí aprendes a ser egoísta, porque quien viene aquí, es quien tiene el mensaje, quien viene aquí, es quien trabaja, con lo que viene a ser, y es cierto, por eso es que a veces, dependemos tanto, de todo lo que nos pasa, cuando nos comparan, con nuestro hermano, y si no, de verdad, véanlo el día de hoy, cuántas veces, tú ves tu casa, y ves la casa de tu hermano, y dices, chinga su madre, pinche presumido, hasta me cae gordo, tenía una paciente, que decía, es que mi esposo, no me deja ir con mi mamá, porque dice, que es una pinche payasa, porque tiene dinero, no se lo robó a él, ella lo ha trabajado, sí, pero dice que lo humillan, nada más ve, que pinche dependiente, es de lo que, él cree, que es de él, no, si no tienes una gran casa, y esto, y esto lo he aprendido, con una mujer, de 97 años, levanta, todos los días, tus ojos, y di, tengo un techo, no son las estrellas, lo que me cobija, no importa, si es de lámina, o es una lona, no importa, si son cuatro palitos, es mi casa, es mía, no dependas, desde que, si aquí él tiene, un gran castillo, tiene mármol, tiene loseta, tiene su cocina integral, cuál es el pedo, igual va a ser la sopa, igual que tú, lo va a ser igual, a veces en las grandes cocinas integrales, ni hacen de tragar, porque se ensucia, está más chingona, cuando llegas a una casa, y te un chingo de, ¿cómo se llama?, de mugre, pero eso sí te dicen, hice chilito con carne y frijolitos, ¿quieres? Sabe delicioso, y donde llegas a un hogar, donde hay una cocina integral, y un antecomedor y comedor, casi, casi te dicen, ¿te cortaste tus uñas? No vayas a rayar el piso, es que lo acabamos de encerar, entonces espérate, apenas voy entrando, ¿se acuerdan aquellos ayeres, cuando llegabas a la casa de la tía rica, y tenía sus sillones tapizados de hule, te sentabas, cuando eras niño o niña, no sé si les tocó, te sentabas y todas las nalgas se te pegaron, y cuando te levantabas, era pero fascinante, y en tu hogar no había sala, había unas cuantas sillas ahí, de mimbre, de esas sillas viejitas de antes, que era fascinante, porque tenía muchos palitos, cuando tu papá se sentaba, y tú te subías, ¡bójate! y te bajabas así, pero ya te dejé los mocos en tu camisa, yo sé que ustedes no hacían eso, yo sí hacía eso, yo le echaba mocos a mi padre, porque por lo menos tuviera algo de mí, era una venganza, él le echó a mi madre, ahora yo era venganza de mi madre, entonces, por eso es que muchas veces dependemos, incluso de estarnos comparando, no tengo, si tengo, me falta, me sobra, por eso es que los seres humanos, vamos creando estas dependencias, que nos hacen ser esclavos, por eso es que nos vamos arrastrando, y muchas veces hasta la propia dignidad, el amor propio, lo vamos dejando, por nosotros, y para nosotros, nos vamos volviendo crueles, para nosotros mismos, la herida de la humillación, es la que mucho, mucho deja en nosotros, esa forma de depender, ¿por qué? porque desgraciadamente, también viene de la casa, tengo un paciente, su mamá y su papá, el papá ahorita tiene cáncer de piel, ella, una señora ya mayor, son dos hijos y una hija, y yo me decía la semana pasada, estaba muy deprimido, porque el papá fue a su trabajo a humillarlo, dije ¿cómo que a humillarte? si me fue a gritar, que mi mujer, esto, lo otro, cuatro letras, cinco letras, y hasta parecía, yo dije, no sé si la compraste en abonos, cuántas pinches letras llevas pagadas, es que su mujer es una cuatro letras, no sé cuántas letras pagó, le dije a tu mujer es una dama, se me quedó bien y me dijo, no, mi mujer es puta, no, es una dama, son cuatro letras, es una dama, porque aún, lo que sea, ella decidió estar contigo, no tú con ella, porque tú fuiste el que le dijo, te quieres casar conmigo, y si ella hubiera dicho, no, te hubieras quedado sin ella, pero ella creyó en ti, y lo peor, es que hoy ella, se ha entregado a ti, con sueños, con ilusiones, con todo aquello, que ella traía para ti, y hoy depende de ti, hoy tú te has vuelto, su gran carcelero, la humillas, porque todavía le dices, ya estás vieja, ya no sirves, como si tú fueras uno de 15 años, y aún un muchacho de 15 años, no sirve, porque no tiene experiencia, no sirve, porque no tiene la sabiduría, que te dan los años, por eso no sirve, por eso es que a veces, dependes hasta de la edad, dependes de la edad, hoy en día, te pones botox, te haces, no sé qué tanto en la cara, veía apenas a un artista, que se puso botox, el botox lo único que hace, es paralizar los nervios, incluso te ponen en el ojo, cuando tienes algún problema, y ella no se podía reír, yo dije es tan rico reírte, pero reírte de verdad, porque a veces lo que hacemos, nada más es sonreír, y sonreír es como, ¿se acuerdan de una caricatura, del perro pulgoso? nada más le hacen así, yo siempre les pregunto, cuando se reír así, oye eres feliz, sí, díselo a tu pinchejeta, porque no se ha enterado, cabrón, ser feliz así, entonces ir dependiendo, ir dependiendo, es algo que se nos da, los seres humanos, porque traemos, estas heridas en el alma, y porque hay una gran soberbia, en nosotros, una gran soberbia, a veces la mujer, es tan soberbia, que aguanta todo, y lo dice, todo lo hago por mis hijos, y aquellas que tuvimos, un padre tan violento, decimos, mejor me hubieras dejado sin papá, no digas que fue por mí, tenías miedo, a empezar algo por ti, porque dependías de tu marido, es eso lo que nos va pasando, por eso es que al paso de nuestra vida, vamos dependiendo cada vez más y más, de más cosas, materiales, y lo que menos llegamos a hacer, es de las cosas espirituales, en las cosas espirituales, hay algo que es explícito, y algo que es implícito, implícito, es algo que está dentro de ti, es esa parte, y si no veanlo con los niños, los niños entran a una iglesia, y ponen una cara tan tierna, y si tú le dices, ahí está Dios, lo primero que haces con sus ojitos, buscar a Dios, cuántas veces tú entras a un templo, a una iglesia, a una sinagoga, no buscando a Dios, vienes viendo a quien madre, le dejas tus pedos, para salir libre, los niños son fascinantes, porque ellos buscan, y si pueden, se suben hasta allá arriba, donde está el padre, y te le dicen, hola, que tú hablas con Dios, y el sacerdote así de, ¿qué necesitas? Mira, le puedes decir que, ilumine a mis papás, o si es chingón, que los elimine de una vez, ¿cómo vamos de tiempo? ¿vamos bien de tiempo? ¿sí? ¿por qué? porque los niños tienen esta, ellos no dependen, de verdad, yo les digo, el gran ejemplo, el gran ejemplo, somos, cuando vamos a una fiesta, cuando vamos a una fiesta, ella le dice al esposo, me tienes que comprar ropa, porque vamos a ir a la fiesta de la Yuyis, oye, pero ahí tienes ropa, no, es que ya me la vieron toda, y tengo aquí con ropa nueva, pero es que no tengo vieja, y pinche vestido, cuesta 800 pesos, ¿de qué es? no me vale madre, cómpralo, y él, se va con las mismas garritas, su pantaloncito negro, todo planchado, que ya está brilla, su camisa blanca, que ya tiene una plancha, por acá marcada, no hay pedo, él se va así, él tiene dos pares de zapatos, los viejos y los rotos, y abres el clóset de una mujer, y tiene zapatos verdes, morados, amarillos, rojos, negros, azules, puta, pero su vestido es rosa, ni más, me compra zapatos rosas, y yo les digo, los niños no, y yo no sé qué afán, de vestir a un niño, como campanita, las niñas con vestidos, como campana de pueblo viejo, van con un pinche vestido, así que, ay cómo se ve la reina, y le pones un pinche moño, y latas por acá, la niña tiene que ser niña, ponle un pantalón, una camiseta, un suéter, y va a ser feliz, pero quien tiene que alucirse es mamá, qué van a decir, dependo de lo que digan las demás, y llegas a la fiesta, y la anfitriona, la anfitriona te dice, hola ven siéntate acá, espera, y empiezas a ver, me siento acá, y los niños ven el brincolín, wow, se les hacen los ojos hermosos, y llegan los primos, vente wey vamos a brincar, y volteas y ves a tu mamá, y ella, no te muevas, no te muevas, traes el pinche vestido, y es el vestido dana, no mames, y de repente, ella se distrae, en el pinche chisme, y la niña va al brincolín, y fascinante, porque pinche vestido, se le queda acá de gorro, los calzones de afuera, y ella feliz, y la mamá, que iban a decir, le están viendo los calzones, una mujer, cuando ya está en pareja, lo que menos usa, son calzones, porque usamos calzones, matapaciones, de verdad, yo no sé por qué, usamos esos pinches calzones, deberíamos de usar los calzones, que usan como los de Tarzán, así como si trajeran, el pinche cuchillo atravesado, antes, hacías un lado, el traje de baño, para ver las nalguitas, hoy hacías un lado, las nalguitas, para buscar el traje de baño, y entonces, el niño está divirtiéndose, porque el niño, no le importa, le vale madre, qué dirán, la niña feliz, al niño lo viste, es como pajecito, de corte celestial, y hasta lo peinan, también pinches peinaditos, jalados que les hacen, no abusen con los niños, de veras, de por sí somos feitos, los mexicanos somos chatos, chaparros y qué, chichones, chichonas, y luego te ponen todo eso, no manches, nomás te alborotan lo feo, y quien está más preocupada, por la dependencia del que dirán, es la mamá, es el papá, vamos el papá, se va con los pinches cuates, se pone hasta la madre, cuando todavía andas en la actividad, porque cuando ya vienes al grupo, parece que te quitaron la pinche alegría, te vas hasta allá atrás, haces tu pinche jeta de, no se acerquen, y todavía está la regla, aléjate lo más cerca, y acércate lo más lejos, a mí me encanta, porque llega la esposa, y llega el primo de la esposa, vamos a bailar prima, y voltea así, besa a tu dios, ¿puedo? Dependes de tu pinche dios, porque no es tu compañero, es tu dios, y tú ya le dices, ¿puedo? y como ya vino al grupo, y le dijeron que no baile, que no ría, que no goce, en una fiesta, les digo que parecen pinche placa de trailer, hasta allá atrás, y revolcado el cabrón, y ahí estás, ahí estás, y le preguntas, y el primo, ven te vamos a bailar, es la cumbia barulera, ven te, a la otra, y todavía voltea así, ay cabrón, pinche jeta, quítala, ¿por qué no fuiste? Ya quedé como pendejo, ¿no? Yo sé que aquí no pasa, pasen los de allá afuera, porque vean, aquí sí se saben divertir, se ríen, chingan, no les importa si se arrugan, les vale madre lo que digan, eso es bueno, ¿por qué? Porque ni siquiera disfrutas, quién eres, qué eres, y para qué eres, decía, me decía una persona, Lupita, ¿por qué un hombre o una mujer llega a un grupo de alcohólicos? Dije, no llega por la enfermedad, eso jamás va a llegar por la enfermedad, no mames, entonces ¿por qué llega? Por ego, ¿por qué por ego? Porque su esposa ya le dijo, mire güey, o cambia o se bota la chingada, y viene al grupo, no para cambiar, sino para que caiga, aquella dejé de estar chingando, es por ego, porque cuando llegas por ti mismo y dices, ah chinga su madre, vamos a ver qué tienen los alcohólicos para mí, es cuando llegas por ti y por tu voluntad, ya no dependes de que te traigan, ahí están los anexos, cuánta gente, hace poco fui a un anexo, y yo le decía, ¿qué haces en una pinche guardería? ¿por qué estás aquí en una pinche guardería? ¿te trajo tu esposa o tu mamá? a huevo, porque aquí no te mantienes de aire güey, y una vez saliendo, otra vez vas a llegar a la pinche dependencia, la chichi de mamá o de tu esposa, hasta que el día que tu esposa se ponga las pinches pilas y deje depender de ti, te diga, mire cabrón, lo amo un chingo, no se le olvide, pero ya me amo más yo, así es que a chingar a su madre, ahí es cuando se empieza a terminar la dependencia, ahí es cuando entonces el niño, el niño que tiene sus cinco heridas del alma, ha surgido y ha dicho, no puedo depender más que de lo que he creado para mí, y si lo que tengo dentro de mí es un monstruo, este pinche monstruo de vez en cuando lo saco a pasear, pero no permito que haga todo, este monstruo yo decido cuando lo saco, porque a veces creen que por venir al grupo, ya son hermanos de la caridad y andan por ahí, a mí me encanta, cuando yo empecé todo este proceso, yo no entendía muy bien el libro azul de verdad, y siempre lo traía en lo que eran mis libros de trabajo, y una vez siguiendo en el camión, se acerca un caballero, un hombre, joven él, y me dijo, no mames, de doble A, y le dije a mucha honra, pero si no te ves tan jodida, si vieras cómo está adentro. ¡Gracias!